La participación del carro de comedias de la UNAM dentro de la edición 37 de las Jornadas Alarconianas con la obra El Alma Buena de Sesuán, dirigido por Gabriela Ochoa, logró llenar la Plaza de la Veracruz y mantener al público tanto infantil y adultos entretenido con la trama de la puesta en escena. En esta obra se habla de los valores y los derechos humanos, la reivindicación de las mujeres y la lucha contra la violencia hacia el sector femenino. Una adaptación de la obra literaria de Bertolt Brecht que hace reflexionar sobre las situaciones de la vulnerabilidad de las mujeres, la bondad y la compasión. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.